¿Qué es la actividad de Piscicola? El fortalecimiento organizacional porque en Tocache está la Asociación de Piscicultores que también se les va a fortalecer a través de esta actividad y esperemos que sea una actividad exitosa para el beneficio de todos los piscicultores. Yo fui alcalde en dos oportunidades en el Distrito de Nuevo Progreso, también de la provincia de Tocache. Allí de vida invirtió para el desarrollo del Distrito de Nuevo Progreso con un monto aproximado de 15 millones de nuevos soles, los cuales hoy en día tenemos organizaciones como la Asociación de Mujeres Emprendedoras que están participando en diferentes ferias locales, nacionales e internacionales. Tenemos una cooperativa también de cacauteros que también están ahorita comercializando a Europa, principalmente en este año van a producir 300 toneladas de cacao orgánico que se centraliza a través de la cooperativa central de aroma cacao de Tocache. Entonces se ve los éxitos, se ve el resultado cuando existe pues un acercamiento institucional, tanto en la municipalidad con de vida que es el que financia estos proyectos y sobre todo un buen manejo de los recursos, un buen equipo técnico que consolide todos los trabajos y se van a ver los resultados como lo que tenemos por ejemplo en el Distrito de Nuevo Progreso, un distrito que lo hemos empezado sin tener nada, sin tener organizaciones bien constituidas y que ahora pues ya se nota ese trabajo duro, decidido y sobre todo activo de vida que siempre ha estado pendiente de los desarrollos de los productos principalmente que tenemos allí en la zona, como es cacao, café, plátanos, palma aceitera y ahora con la actividad piscícola. Gobierno del Perú. El Perú primero.